El Parlamento italiano tiene hoy una cita frente a la pantalla. Por iniciativa de la única diputada lesbiana, sus señorías se van a sentar esta tarde a ver una película dirigida por una pareja gay. Es un documental sobre el calvario que viven día a día las parejas homosexuales italianas, entre otras cosas porque el Senado italiano se negó a regularizar su situación. Llevan ocho años juntos, viven juntos, se van juntos de vacaciones y se quieren. Gustav y Lucas son a todos los efectos una pareja. Y en febrero de 2007 cogieron una cámara para grabarse radiantes, celebrando que el gobierno italiano iba a reconocer legalmente su unión. Pero el Papa se indignó, el Senado lo rechazó y las calles se empapelaron en contra. El gozo de Gustav y Luca cayó en un pozo. Pero no se milanaron. Siguieron grabando y salieron a preguntar a la gente por qué no les aceptaba. Se quedaron espantados con lo que oyeron. ¿No somos una pareja? Para mí, no. La pareja homosexual es una desviación natural. Esto no existe. Preguntaron hasta a los senadores que votaron en contra. Querían que se lo dijeran a la cara. Si no hay hijos, no hay familia. En privado que hagan lo que quieran. Proponemos que no salga la ley. Llegaron a sentir miedo de pasear por calles repletas de manifestantes que metían en el mismo saco la homosexualidad y la pedofilia. Gustav y Luca no entienden nada, pero aunque llegue el calor, han sacado la ropa de abrigo. Saben que el invierno se presenta largo y duro. Si les quedaba alguna esperanza, con Berlusconi de nuevo en el poder, las han perdido todas.